Bueno, es renovar un convenio que teníamos porque funcionó muy bien con el Ministerio de Industria y la Dirección de la Energía. Esta renovación implica poder seguir potenciando lo que está bien, aumentar la calidad, que es la eficiencia energética, que tiene varios aspectos. Empecemos por la envolvente de la vivienda. La vivienda tiene componentes, que son las paredes exteriores y el techo, que se estudian en conjunto con el Ministerio de Industria para que no pase frío en invierno ni calor en verano. Y dado muy buenos resultados, para los tres tipos de viviendas que está haciendo vivir, tanto en tradicional, hormigón, celular o en madera, ha dado muy buenas respuestas técnicamente a la situación. Por lo tanto, ese es un valor agregado para seguir trabajando en esa línea técnicamente en las construcciones. Indica hablar todo lo que es el kit de eficiencia energética, que nos aporta el Ministerio. El año pasado fueron 450 kits. Las calefactores de alto rendimiento, que aparte se le incorporó como novedad la posibilidad de cocinar y calentar alimentos en el mismo, un concepto que es muy utilizado en el interior del país. Indica hablar lo que son los talleres de eficiencia energética. Eso es muy importante, porque me vi que no hay beneficiarios no participantes y participan de esta construcción de comunidad a partir de estos talleres también para hacer autorización del mejor recurso de la energía eficiente, eléctrica y cómo utilizar electrodomésticos, que a veces uno da por hecho que no sabe utilizar y no es tan así saber usarlo. Y la novedad del convenio de ahora va a ser las heladeras que va a tener, heladeras eficientes, un plan recambio, que no tienen costos para las familias, que me parece que también es un punto alto de este convenio, que va acompañado con otro tipo de acciones que está haciendo vivir con todo lo que son los parquizados exteriores de la vivienda, que también es esa eficiencia energética. El trabajar los parquizados, uno es menor, el pasto, los árboles, ayuda a un clima mejor para que justamente la energía que uno utilice venda de la mejor manera. Delgado, ¿la situación del agua y las condiciones de la misma está afectando los sistemas constructivos? ¿Se conoció que hubo un informe pedido por arquitectos que, bueno, que dice que, por ejemplo, no se puede elaborar hormigón? Bueno, posiblemente el Montevideo pueda tener alguna afectación, desconozco el tema técnico, en el interior trabajamos nosotros, trabajamos con otra agua que no es metropolitana. Por lo tanto, el MEVIR no tiene un impacto, porque justamente el lugar que no trabaja MEVIR es área metropolitana. Por lo tanto, no hay un impacto directo para MEVIR de ningún tipo, porque trabajamos con otra calidad de agua. El Montevideo, esa preocupación, ya lo digo como arquitecto, el tema del hormigón, pero también es un momento de reflexión para ver que tenemos que trabajar con sistemas alternativos, buscar disminuir la huella de carbono, por eso me vi trabajar con las viendas sustentables en madera, otras tecnologías. Creo que es un momento que tenemos que recapacitar en el mundo y en Uruguay ya lo tiene que, que estaba más atrasado, en todo lo que es la huella de carbono de la construcción, que es un gran elemento de emisión y de trastorno para lo que es el ambiental, y sobre todo lo medio enarmado. De a poco hay que sustituirlo, ¿por qué no aprovechar este momento, que es un momento de crisis, por decirlo, el tema del agua y para la construcción? Una oportunidad. Bueno, creo que es una oportunidad que tenemos que aprovecharla para seguir buscando nuevas tecnologías, más amigables con el medio ambiente, más sostenibles y sustentables con el medio ambiente, que creo que es importante, me vi dando el paso importante, decíamos que MEVIR, como también este periodo, el 10% de las viviendas nuevas de MEVIR van a ver de madera sustentable. Me parece que es un camino que tenemos que seguir toda la sociedad en muchos aspectos. Y en este sentido de las soluciones habitacionales, ¿cómo vienen desarrollándose? ¿Se va a cumplir con los objetivos? ¿A cuántas soluciones habitacionales quieren llegar al finalizar el 2023? Bueno, nosotros presentamos la resolución de cuenta, el año pasado entregamos casi 900 soluciones habitacionales, pasamos la meta a un 11%, con el mismo recurso, lo cual muestra eficiencia en ejecución de los recursos, lo que implica que cuando uno utiliza mejores recursos, lo que hace es tener más soluciones habitacionales. MEVIR no tiene un fin de lucro, ni mucho menos. Lo que tiene MEVIR es aprovechar al máximo los recursos ante una situación de déficit habitacional que es importante en el país. Y vamos a dar una respuesta en conjunto con el Ministerio de Vivienda de una alta calidad de viviendas en el interior del país, pero no solo viviendas, sino de construcción de comunidad para el interior del país, para llevar al arraigo, la vivienda no alcanza. Y MEVIR está trabajando con el mismo Estado para hacer infraestructura comunitaria. Una escuela, un CAIF, destacamente bomberos, una policlínica, sino también tenemos un problema de servicios en el interior del país. Bueno, MEVIR trabajando con el mismo Estado, como es este del convenio con el Ministerio de Industria, ese concepto de construir comunidad es muy amplio, y el año pasado fue un año rico de obras de infraestructura comunitaria en el país, 80 obras de esas características. ¿Y a cuántas viviendas van a llegar este año? Bueno, este año esperemos llegar, pasar la barrera de los 1.000 soluciones habitacionales. Bueno, tenemos... ¿Más que el año pasado? Sí, sí, los últimos dos años siempre es un año de arremate y cumplir el objetivo. Tenemos 40 planes de ejecución en forma simultánea y vamos a hacer un récord de localidades intervenidas en el quinqueño. Más de 100 localidades van a tener intervención de MEVIR a lo largo y ancho de todo el país, a localidades muy alejadas y otras nuevas, como puede ser Castillo, Huelchuy o Bella Unión.